Ok señores, después de ese polémico top, quiero decirles que más adelante vamos a saber la realidad, la verdad de lo que está ocurriendo con John Alex Álava, Estefany Ronquillo y el pollito Brian. ¿Qué estará pasando? ¿Será que John Alex realmente está tratando de llegar al corazón de Teté? ¿Será que esto le agrada o no al pollito y será que Teté le da chance o no le da chance a su corazoncito? Vamos a ver qué sucede, eso lo vamos a tener esta noche aquí, vamos a averiguar si realmente sucede algo, hay una química especial entre estos dos chicos que comparten el mismo equipo. Claro que sí mi querida compañera y ahora sí señor La Voz cuéntenos qué vamos a jugar. Vamos a jugar cazadores. Nos vamos de cazadores entonces, ok vamos a arrancar con el equipo azul, ya está Dabar y Saavedra en posiciones, vamos a arrancar chicos y chicas a la cuenta de 1, 2, 3, ¡Combates! Aprovechan el tiempo. ¡Uy señores, lo hizo! ¡Dámaris! Toda una buceadora. Ahí vemos al siguiente azul. Le da como... Por favor, silencio todos los que están arriba. La agarró, la agarró, tiene que salir Jessly, Jessly debe salir. ¡Uy señores, lo hizo! Jessly debe salir, ya salió Jessly. Lo hizo. John Alex, John Alex. Comodín, 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 le da de Comodín a la Princes. ¡Uy señores, se escapó John Alex, lo hizo! Pasó la Princes. Laila está totalmente desconcentrada. Denise Angulo está histérica. Dámaris ya pasó, ni cuenta nos dimos. Ya pasó Dámaris Saavedra y el equipo azul se está adueñando de esta prueba. Atención, porque lo están haciendo muy bien. Han distraído totalmente a sus oponentes. Y ahí lo vemos a John Alex. Acaba de pasar. José Luis está en acción. Y vamos a ver si logra o no. Ok, pasó Jessly, ok, pasó ahora José Luis Orbe. Sin problemas, ahí sube Dámaris y sube la Princes. Es una avalanche de azules que lo están logrando. Perfecto, ahí va John Alex. John Alex parece que llega, pero como que no. Atención, atención, el equipo azul. Sube nuevamente John Alex, Álava lo hizo, señores. Los azules han logrado una muy buena cantidad de pasadas. Y si no se ponen pila los naranjas van a seguir pasando. Cuidado, naranjas, se les va de las manos el triunfo esta noche. 15 segundos. Dos más, señores, lo hizo José Luis Orbe. Y Chesly Bustamante. ¡Uy, pasó la Princes nuevamente! 15, 15, 15. Compañera, primero quiero decirles una cosa. Qué gran actuación azul. Realmente lo han hecho muy bien. Ojalá y los naranjas. Ojalá y los naranjas puedan emular a los chicos del equipo azul o vencerlos. En todo caso, antes de ir al conteo de las pelotitas, le quiero decir a usted que si usted quiere tener... Bueno, no, mejor primero contemos. Ok, vamos. Contemos primero, contemos primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince pelotitas para el equipo azul. Ahora sí, mi querida compañera Domenica Zaporiti, cuénteme. Listo, por favor, mientras los chicos del equipo azul se van acomodando, les decimos algo muy importante. Y es que ustedes pueden mensajear al 9099 con la palabra combate. Y van a ser parte del club combate. Y van a tener contenido exclusivo de tu programa favorito. Todo lo que quieras ver al combate, al 9099. Listo. Ok. Vamos a ver cómo les va a tener que lograr más de 15 los azules, perdón, los naranjas, para ver si logran ganar. Vamos a arrancar, esto es un escándalo. Esto es un escándalo, están desesperados por esos puntos. No se pueden levantar las gafas por nada del mundo. Es más, no se las toquen, pónganselas bien. Por favor, Jessly, pónganse las gafas. No se despeguen de la cuerda. Azules, tengan cuidado, que tienen una muy buena cantidad. No se hagan sancionar por gusto. Vamos a arrancar a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Ahí va, arrancamos entonces. Agarrada. Ok. La agarró Damaris a Yuribet. Comodín. Yuribet debe salir. Pepe Tola debe salir. Pepe tiene que salir también, producción. No vale la de esto, ¿no? Lo agarraron a Pedro. La agarró sin problemas. Se fue el primer minuto. Pepe se ha agarrado. Escasado. Ok. Es el turno. La sacan a Laila Torres. Es el turno. Ok. Ok, perfecto. Carla llega sin problema. Lo agarran a Pedro. Lo agarran a Pedro otra vez. Yuribet llega sin problema, señores. Se desconcentraron los azules. Se desconcentraron completamente los azules. Dos minutos. Falta uno. ¡Uy! Con la hosta. Se desconcentraron los azules, Doménica. Y al parecer esto les va a costar caro. Dios mío. ¡Armó, armó, armó! ¡Eso combate! ¡Uy, señores! Es una avalancha. ¡Vante a tres! ¡Vante a tres! ¡Van a perder, señores! ¡Van a perder! Dios mío, santo. El equipo naranja se volvió loco. La agarran a Pedro. ¡Señores, ¿qué viene? A Pedro. Pedro es casado. No vale. No vale. Es casado. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo de fuego! Antes de empezar el conteo, por favor, producción. No, no, no. Antes, producción. ¿Cuántas pelotas vamos a penalizar? Una de Pepe y una de Pedro. Ok. No, no. Hay muchas más. Hay muchas. Esto era un despelote. Y este señor de piso ahí diciéndolo. Ok, perfecto. Salieron. Hay dos que no valen. Por favor, confirmenme para empezar el conteo. ¿Cuántas pelotas debemos sacar? Producción dijo dos. No, ahí está el jefe de piso. Y vio que salían antes del tiempo. Ok, una más. ¿Se acuerda? Margaret, ¿cuántas pelotitas son en total? A ver, ¿cuántas? Dos de Pepe, dos de Pepe y una de Pedro. Solamente tres. Y la de Yuri Bet. Ok, cuatro pelotas. Damaris. Cuatro. Pero producción, una cosa. La persona que está delante solo puede coger delante de la línea. Damaris a Yuri Bet la agarró después. Eso no es válido. Hay una regla en este juego. Y esa es la que nos están eliminando. La que ella cogía después de la línea. Producción, si pueden revisar, salían antes. No tenían orden. Sin topar la cuerda, salían. A ver. Pedro se lanzaba pasando la cuerda que está en el medio. No tenía ningún, no tenía ningún orden. No tenía ningún, era todo estaba... Ok, ya sacaron las cuatro pelotas de ahí, Carlos. Aquí están las cuatro pelotas de penalización, señores. A partir de este momento, todas las pelotas que están aquí son válidas. A contar, eh. Ok, vamos a empezar a contar. El conteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, dieciséis. Y esta prueba tiene color naranja, 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 sin color, los puntos son naranja. Unidos el equipo siempre va a triunfar. ¡No, no, no, no! Hagan así, naranja. Hagan así, naranja. Hagan así, naranja. Hagan así, naranja. Siona las palmas, naranja. Siona las palmas, naranja. Siona las palmas. Todo esto, lo cierto, es que los naranjas están completos y algo me dice que el combate verdadero se va a encender. Me da la impresión, señor Pepe Tola. ¿Cómo va el puntaje, general, señor La Voz? Marcador de la noche hasta el momento, azules tres, naranjas tres. Empatada la noche, tres a tres. Empate, empate. Falta un juego, falta uno que podría decidir esta noche. Así que vamos a ver, pero primero, algo que teníamos como deuda porque se viene el reto combate Quito. El Cevichocho. El Cevichocho. Vale, puntos. Vamos a ver quién gana ahí, véale.